Junio 27 del 2024 Jueves de la decimosegunda semana del tiempo ordinario Lectura del segundo libro de los reyes Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija del Natán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de diez mil, y sólo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia, al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de siete mil, los carpinteros y herreros, en número de mil, y todos los hombres aptos para la guerra, fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Cedecías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido, aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa, y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre Jesús, entonces, servía a la gente, explicaba las cosas para que la gente entendiese bien. Estaba al servicio de la gente. Tenía una actitud de servidor, y esto daba autoridad. Era coherente, algo que no se encontraba en la actitud de estribas y fariseos. Su personalidad estaba dividida hasta tal punto que Jesús aconseja a sus discípulos. Haced lo que os dicen, pero no lo que hacen. Decían una cosa y hacían otra. Jesús a menudo les define hipócritas. Y uno que se siente príncipe, que tiene una actitud clerical, que es un hipócrita, no tiene autoridad. Dirán las verdades, pero sin autoridad. En cambio, Jesús que es humilde, que está al servicio, que es cercano, que no desprecia a la gente, y que es coherente, tiene autoridad. Y es esta, añadió el pontífice, refiriéndose también a nuestros días, la autoridad que siente el pueblo de Dios. Homilía Santa Marta, 10 de enero del 2017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!